Buenos días, buenos días. Hoy quiero que me acompañen a sacar mis perros para que vean lo que se tiene que hacer cuando se tiene mascotas y se sacan a la calle a hacer sus necesidades. Acompáñenme. Como pueden ver, aquí están los dos amores de mi vida esperando ya que nos vayamos a la calle. Tengo que frenarlo porque si no me arrastran estos dos. Esto es lo que yo les digo a la hora de orinar. Bordi, espérate. Ay, se me cayó esto. Vale, venga. Entonces yo lo que hago... Bordi, espérate. Echaré el agua. Yo me desespero cuando veo a la gente que con los perros más grandes cobrinan mucho más y no usan agua. No usan el agua para estar limpiando la orina de sus animales. Bordi, venga. No, esto es lo que yo digo. No te recuestas a esta pared. ¿Tienes más cuento para hacer pipí? No sabes ni qué patas levantar. Estás loco, bordi. Espérate, espera. Pues ahora he hecho caca y ahora vamos a recoger el excremento de gordo. Hacer un nudo en la bolsa y tirarlo en la papelera. como tienen que hacer. Ojalá todo el mundo hiciera esto. Un día maravilloso. Hace calor. Y recién que me duché... Recién me duché y ya estoy como... como si hubiera corrido una maratón. Voy a dejar en esa papelera que vemos ahí. Venga, vamos. Llegamos a casa. Venga, vamos. Vamos, gordi. Te conozco, ¿eh? Espera, que te quite el collar. Venga. Sí, no, no, vea. Quita donde le pongo sus callales. Y ahí está. Todo tiene que tener un orden. Bueno, pues... Ya estamos en casa. Espero les haya gustado este video. Y que los que tengan animales, perritos, sobre todo, hagan lo que yo hago cuando saquen sus mascotas a la calle. Y también quiero darles las gracias por todo. No olviden suscribirse, activar la campanita, dar like y sus hermosos comentarios. Les habló MarleniJMBlog. Y mandarles un fuerte abrazo y un beso muy grande a todas las personas que están allí, aunque yo no esté presente todavía. Pero en poquito tiempo estaré con ustedes, ¿vale? Solo me queda descansar, descansar, descansar. Porque ahora ya voy a hacer solo medio turno. Entonces, ahora sí voy a tener tiempo para estar ahí al 100%. Les mando un fuerte beso. Los quiero mucho. Chao. Chao.